Es un honor, es una alegría, le tengo un gran cariño y un respeto profesional. Osvaldo Granados, quien además es integrante de la Academia Nacional de Periodismo. Hola Bebo, buenas tardes, te habla Edgar. ¿Qué decís Edgar? ¿Cómo te va? Saludos a que Arutini que anda por ahí. ¿Cómo le va maestro? ¡Feliz día! Vine a la Academia hoy porque hoy le entregamos una vez por año, se entrega la pluma de oro a Rodolfo Terraño. Así que hoy van a estar todos acá a las 7 de la tarde y por eso me vine. Porque toda la comisión directiva va a estar justamente para homenajear a un político que es inteligente, que es reflexivo, es radical, así que no está ni de un lado ni del otro. Y que además uno siempre aprende con él, ¿no? Además tiene mucha historia vivida, han pasado muchas cosas por ese lado. Y bueno, la pluma de oro pensamos que este año le correspondía a él. Así que por eso estoy esperando que a las 7 empiece el acto. Y hasta tanto, obviamente, estoy conversando con ustedes. A ver, arranquemos, ¿qué les gustaría? ¿Por dónde les gustaría avanzar? Antes que nada yo tengo que agregar un dato que muchos de nuestros oyentes quizá no conocen. Osvaldo Granados comenzó en la prensa haciendo... Sí, en el año, las carapelas. ...y haciendo literatura. No, empezó a hacerlo tirando cables. No, lo que pasa es que estaba estudiando licenciatura en letras y yo entré en la prensa con redacción general, ¿viste? No pasaba nada. Evo, empezaste tirando cables, ¿te acordás? ...todo para hacer unos pesitos. Y después, un día, me agarró Navarro Laite, que era el secretario general de redacción de la prensa. Estuve hablando del año 69, 79, 70, y me dice, bueno, el lunes usted tiene que ir al Ministerio de Economía. Yo había ya terminado la licenciatura en letras. Y yo le dije, mire, me parece que no, porque yo la verdad que estudié letras, me gusta la política, si usted quiere, pero la economía, ¿no? No me interesa. Y en realidad, la respuesta de Navarro Laite, con este tono, con este tono, fue la siguiente. Yo no le estoy preguntando lo que usted desea y lo que usted quiere. Le estoy diciendo que usted, el lunes, tiene que estar en el Ministerio de Economía. Y me di cuenta que era inútil discutir, así que el lunes fui al Ministerio de Economía. Y empecé a tratar de desentrañar qué cuerno será eso. Al principio me mandaban al Banco Central. El Banco Central tenía esas circulares, dicen, por esta circular se modifica el inciso 3 de la circular 3.472 del año 1910. Y yo tenía que ir, entonces, como ya me cansé de que esto era una locura, porque no se entendía nada, enganché dos tipos en el Banco Central que venían del tiempo, eran de la, qué sé yo, estaban en el inmobiliario. Y entonces, me decís, ¿qué es esto? Y los tipos, no, no te preocupes, pibe. Mirá, esto es así, así, así. Y entonces, ahí empecé a avanzar un poco y a entender qué tenía que ver eso. Y después caí en la bolsa, en el Ministerio de Economía, y la verdad que nos divertimos. Bebo, ¿y cómo ves aquel periodismo y este periodismo? ¿Qué te llevas de cada uno de esos dos periodismos tan diferentes? No, lo que yo creo, porque estuve 25 años en la gráfica, después entré en Clarín y estuve desde el 71 hasta el 90. Pero ahora hiciste televisión, estuviste en Tele Noche. En Televisión arranco después, arranco con Sergio Villarroel en el 83 cuando gana Alfonsín, porque yo estaba con Sergio trabajando en Radio del Plata, en la época de Malvinas estaba con Sergio Villarroel, Amalia Rosa, Gary Botti, Longo en Deportes, que después se fue a Miami. Bueno, todos ellos estábamos en Radio del Plata, ¿cuándo aparece Malvinas? Y ahí me dice, amigo de Sergio, y cuando gana Alfonsín, yo estaba con Luder y él con Alfonsín, hicimos apuestas todos y las perdí, él me dice, un día me dice, yo voy a ser secretario de Noticias de Canal 13 y te voy a llevar. Entonces le dije, bueno, qué sé yo, no le di mucha bola. Entonces me miró y me dice, escúchame, sos estúpido. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Vos sabés que te va a cambiar la vida? ¿Qué me va a cambiar la vida? Le digo, ¿qué te va a cambiar la vida, estúpido? ¿No ves que te va a entender? La gente te va a conocer, te va a empezar a ver en la calle, y si vos te la crees, porque yo, hay mucha gente que acá se perdió en televisión, por ir a televisión se perdió, si vos te la crees yo te voy a dar un sopapo, y yo le dije, escúchame, todavía no empecé a laburar, me estás enfriendo un trabajo y ya me estás diciendo que me vas a dar un sopapo. Entonces le dije, ¿qué estás loco? Le digo, no, yo lo que te digo es lo siguiente, te va a cambiar la vida, hace mucho que estás en esto, en la gráfica, en radio, pero la televisión es otra cosa, y vos no sabés lo que es la televisión, después te vas a enterar, y la verdad es que tenía razón, la verdad es que tenía razón, porque en la época de Alfonsín empezamos a hablar del dólar y todo eso, y después yo era, más o menos, la gente esperaba para ver qué había pasado, porque en esa época no había ni canales de televisión de noticias, la televisión era bastante limitada porque venía de la época del proceso, así que evidentemente vos hablabas de algo que era inédito, economía, y qué pasaba con el dólar, la bolsa y los bonos, hablar en un noticiero a las 9 de la noche de un canal abierto era una novedad, y tal es así que muchos hoy me dicen, vos abriste el camino, a muchos que después hicimos economía en televisión. Pero sin duda, sin duda. Pero lo que pasa es que no había nada en esa época, nada, te manejabas a veces con la, a ver cómo te puedo explicar, con las agencias de noticias, ahí Garraba Stellan, United Press, Frank Press, Silan Monacita en Frank Press, pues estaba ahí en el ministerio, conocí un montón de gente, pero el tema, el tema, además, era que estaba todo por hacerse, estaba todo por hacerse, era muy novedoso, todo estaba abierto, y la verdad que la televisión abierta en ese momento tenía mucha fuerza. Después, después empezaron a aparecer todos los demás, lo que pasa es que hubo tal avance, tal avance, incluso yo en Clarín vi desde el ruido de las Olivetti hasta pasar a las computadoras, y eso fue una revolución, venía del ruido de la redacción a la nada, a un silencio impresionante donde cada uno estaba en un boxeo. Pero eso es la diferencia tecnológica, vamos a la diferencia del periodismo. La política es fabulosa, y la multiplicidad de medios que se abrieron, y la competencia que hay entre los medios también, también, o sea que hubo un cambio en estos 30, 40 años, que tenías que agarrarte fuerte porque fue una montaña rusa. Pero el periodismo hoy es mejor que el de antes. Es más exigente en lo que vos tenés que decir, porque estamos todos sospechados. Si vos trabajás para uno, trabajás para el otro, si sos de este, si sos del otro. Yo creo que en los últimos 10, 12 años, no te digo una grieta, pero hay una división bastante importante, y entonces una guerra entre los propios periodistas. Así que lo que antes se aceptaba, incluso hasta la década del 90, se aceptaba como eran dioses, vos ahora tenés que dar examen todos los días. Tenés que dar examen todos los días, porque incluso salen colegas a criticarte según lo que vos digas o no digas. Colegas, además, cosas que yo nunca había visto esto. Públicamente. Esto es nuevo. O sea, tenemos que ser más exigentes con nosotros mismos y explicar por qué tenemos esa información. ¿Por qué creemos que el 5% de pobreza no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos lo que tiene la Universidad Católica Argentina, pero además ese dato de la Universidad Católica Argentina era hace dos años, y hace dos años económicamente estaba mejor que hoy. Entonces se da cuenta, señora, que no puede ser 5% por tal y tal razón, explicarlo y decirle, mire, no es que yo se lo diga es verdad, yo le voy a dar los elementos para que usted vea por qué yo tengo esta cifra, que no es la que me está dando públicamente el gobierno. ¿Se dan cuenta por qué el Bebo es un maestro? ¿Se dan cuenta? ¿Lo escuchan? No, no, pero es así. Hoy tenés que ser muy claro en explicarlo. Mire, no me crea a mí. Señora, señor, yo le digo, no me crean. Por ahí yo soy un chanta. Ahora yo le voy a explicar. Mire, esta cifra es por esto. ¿Y sabe qué pasó con esto? Mire, esto da estos resultados. Y da esto de acá. Yo se le explico para que usted tenga el material, para que usted mismo opine y me crea. O no, pero por lo menos que tenga elementos para hacerlo. Hoy tenés que hacer mucho. La otra vez, hace 15, 20 años, yo salí y decía, el dólar paralelo está tanto, esto está tanto, y además ahora va a pasar esto. Y todo el mundo creía en serio, y sin dar ninguna explicación. No tenías que dar tantas explicaciones. Uno decía, ya, listo, ya está hecho. Hoy no. Hoy tenés que decir, mire, esto es lo que está pasando. Yo, por ejemplo, a ver, el otro día estoy en la reunión donde estaba Miguel Ben, estaba Frigerio, estaba González Fraga, y estaba Labaña, el hijo de Labaña. Bueno, fenómeno. Los cuatro hablaron, no va a haber megadevaluación, no va a haber megadevaluación. Entonces yo salgo al aire y digo, muchachos, estas cuatro personas dicen que en diciembre no va a haber megadevaluación. Pero, ¿saben lo que están escondiendo? La palabra devaluación. La esconden debajo, detrás de la palabra megadevaluación. ¿Saben por qué? Porque van a devaluar. Pero lo que quiere decir que no va a ser grande. ¿Me entiende lo que le digo, señora? Entonces cuando yo me acerqué a uno de ellos y le pregunté, decime, entre devaluación y megadevaluación, ¿dónde está el precio? ¿Dónde está el número? Y ¿saben qué me dijeron? Bebo, ¿por qué no te deja de joder? Claro. O sea, es así. Entonces vos explicas, mire, señora, aunque le digan que no, estos tipos en diciembre van a devaluar. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque los cuatro se plantean esto. Entonces está claro, pero vos le explicás. Le tenés que decir. No es que yo creo, no, yo no creo nada. Yo hablé con los cuatro tipos y los cuatro tipos dicen esto. Si los cuatro tipos dicen esto, es que los cuatro piensan que este tipo de cambio no se sostiene en el mes de diciembre. Punto. Ahí está. ¿Y para vos se sostiene? No. No, por eso están diciendo lo que dicen. La devaluación es inevitable. ¿Cómo la van a hacer? No sé. Gradual, de shock. Si van a desdoblar el tipo de cambio, va a haber uno comercial, uno financiero, que es lo que plantea Kegel, desdoblarlo. No sé. Tenés mil variantes, pero que lo van a tener que tocar, no tengan ninguna duda, porque las economías regionales están fundidas. Ovaldo Granados, mi maestro, gracias por esta comunicación. Feliz día trazado del periodismo. Y saludos a Rodolfo Pluma de Oro de la Academia Nacional de Periodismo 2015. Bueno, les mando un abrazo. Después hablamos del noviazgo, ¿no? ¿Vemos un día de esto? Sí, señor. Nos vemos por ahí. Hasta luego. Chao, querido. Chao.